Hola, mi nombre es Mauricio Rivera, soy de Bolivia desde la Universidad NUR. Bueno, esta fue una experiencia única porque fue para empezar muy diferente en el aspecto docente. Aquí tenemos tres docentes para una sola materia, tenemos horarios de consultas y tenemos dudas. En cambio ya solo hay un docente por materia y las aulas son limitadas con respecto a la cantidad de estudiantes. Y acá tenemos muchos compañeros. Bueno, acá estoy cruzando comunicación social y bueno, estuve, en cuanto a las similitudes, vi mucho sobre el aspecto técnico en cuanto a las materias. Tenemos muchos trabajos prácticos y lo que me llamó mucho la atención es que acá solo tuve un examen y eso fue el único que tuve en Argentina. Y me pareció interesante porque allá tenemos tres parciales, dos parciales a lo largo del semestre y uno final. En cambio, acá solo tuve uno. Bueno, me pareció algo muy bonito el clima aquí porque en Santa Cruz es muy caliente. En cambio aquí, a pesar de ser caliente, es más soportable que en mi ciudad. Así que me gustó mucho, ahorita por supuesto que está frío, pero me gustó ese aspecto del clima. Bueno, pude aprovechar en Argentina para visitar, por ejemplo, mi cintura hasta Cataratas. Pude visitar ciertos pueblos. Pude compartir aquí la experiencia con los coordinadores de la universidad, con los cuales tuvimos encuentros. Pudimos ver la gastronomía argentina, probar sus platos típicos y conocer la cultura de la ciudad y de Argentina en sí. Es recomendadísimo el intercambio, es una experiencia única en la vida. Te complementa en cuanto a tu desarrollo profesional, académico, personal incluso. Así que si se da la oportunidad, tienen que aprovecharla. ¡Gracias!